En los momentos que se están anunciando para el fin de semana, aumentan los huevos, la leche, varios productos. ¿A raíz de qué es? ¿Esto es un efecto dominó del precio de los carburantes, la electricidad? ¿O a qué se debe? Bueno, esto se debe a efectos multiplicadores que genera la tarifa de la energía, también el costo de los combustibles, que lo que ha bajado en las dos semanas anteriores han sido unas rebajas pírricas que no ha venido a abonar absolutamente nada. Recordemos que todo el acumulamiento de los incrementos, esos no desaparecen y esos son los que están teniendo los efectos multiplicadores para que estos productos esenciales suban de precio, como se está anunciando, que es realmente muy grosero y que estamos a las puertas de una cadena de incrementos a los diferentes rubros, ya no solo los huevos, ya no solo los frijoles, porque se cotiza ahorita, en este momento, a 65 lempiras la medida. ¿Qué significa? Que también otros productos van a subir, como el maíz blanco, que se cotiza a 1050 en estos instantes, y el maíz amarillo a 950. Esto va a permitir que mientras nosotros no tengamos la cultura de la denuncia, de esa forma de cómo hacer valer nuestros derechos, creo que siempre vamos a tener ese problema, porque lo que son los combustibles nunca revelaron lo que es la fórmula, como lo están haciendo ellos. Tampoco hay anuencia de cómo rebajar la tarifa de la energía. Ese es un problema que estamos en estos momentos sintiendo los efectos. Imagínese usted que ahora quieren darle otro giro a lo que es la Empresa Nacional de Energía Eléctrica con esos contratos leoninos, y que nosotros no los vamos a tragarnos ese mensaje que están enviando, que van a generar efectos positivos para los consumidores, creo que no lo van a hacer. En el sentido de que tenemos ya frente una canícula, un verano bastante fuerte, se anuncia también una importación importante de granos básicos. ¿Será este otro negocio para los importadores? Bueno, ese es un claro mensaje de que este es un negocio redondo que están planificando los gobiernos y los agroindustriales, porque no hay ninguna justificación. El régimen lluvioso ha abonado mucho al país, donde ellos son los principales responsables porque han abandonado el campo de la producción, y no es que vengan a querer justificar una importación masiva, como lo quieren hacer del frijol, que es un 50 mil toneladas que quieren importar. Yo creo que esto se debe de investigar por parte del CNA, porque nosotros no sabemos cómo es que se están haciendo estas importaciones sin ningún informe que le den a la población hondureña.